No, tú no eres la primera hermanita. Yo soy el primero. Sí que lo soy. Mami dice que nací antes que tú. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo soy más fuerte que tú. Ni lo sueño, Samuel. ¿Tú quieres pelear? Ven a por mí si te atreves. Ven a por mí si te atreves. Toma, toma. Yo soy el primero. No me tires de las coletas. ¡Mami! ¿Pero se puede saber qué está pasando aquí? Fue Angie. Ella empezó primero. No, de eso nada. Fue Samuel. Siempre quiero ser el primero en todo. Fuiste tú, me dijiste. Ven a por mí. Y yo fui a por ti. ¿Pero desde cuándo aquí las cosas se arreglan peleando? No, eso no es así. Creo que os merecéis un castigo. Por tu culpa. Por la tuya. Basta ya, chicos. Os voy a tener que separar hasta que dejéis de pelear. Forevers, decidme quién empezó la pelea y qué castigo les pondríais a los mellizos. Escribidmelo en los comentarios. Así me echaréis una manita con estos dos. Quien esté a favor mío, que me mande su like. Y quien esté a favor mío, que me mande también su like. Voy a ganar yo. Y lo sabes. De eso nada. Voy a ganar yo, hermanito. ¿Pero qué es esto? Es que no puedo con ellos. Silencio. Y cada uno a un lugar de la casa. Yo no me muevo de mi habitación. Aquí están mis cosas. Mami, yo tampoco quiero irme. En otra habitación me aburriría. Ay, está bien. Os voy a dar una tregua. Si volvéis a pelear, uno se irá a casa de la tía Sara y el otro a casa de la abutonina. Y no quiero ni una palabra más. Yo me iré a casa de la abutonina. ¡Ja! A casa de la abutonina me voy yo. Que tengo un gato al que le puse mi nombre. ¿Estabais peleándoos otra vez por algo? No, mami. No peleábamos. Estábamos hablando de mi gato. Bueno, así me gusta. Conversar sin pelear. A casa de la abutonina me voy yo. ¿Por qué no te callas ya, hermanito? Mejor no pelear. Así nadie se va de casa. Usa un poco la inteligencia. ¿Me estás llamando, bobo? No quiero pelear contigo. Habla, Chucho, que no te escucho. Habla, Chucho, que no te escucho. Madre mía. Llevan unos días que saltan chispas entre ellos. Esto es un sin vivir. Pues sepáralos, así les darás un escarmiento. Pues claro que voy a hacer eso. Uno se irá contigo y el otro se irá a casa de doña Antonia. Vale, ya me encasquetaste a uno. Muy lista, hermanita. Bueno, tengo que llevarlos a la guardería de guardia y esta tarde tengo muchas cosas que hacer. Gracias, señorita Bianca, por hacer un extra esta tarde para quedarse con los mellizos. No pasa nada. También me tenía que quedar con Azu. Así que abrir la guardería para una era complicado. Pero para tres ya es otra cosa. Verás, pon un poco de atención a los mellizos. Últimamente siempre andan peleándose. Ya me había dado cuenta, pero creo que están compitiendo entre sí. No te preocupes, estaré atenta. Y si pasa algo, te llamaré. Gracias de nuevo. Adiós, chicos. Pasadlo bien. A ver, niños, ¿qué queréis hacer? Jugar en el jardín. Perfecto. Yo estaré recogiendo la clase. Si queréis, podemos buscar los tesoros escondidos de la pandilla babero. Sí, seguro que encontramos alguno que sea nuestro. Eso no se puede hacer. Son tesoros escondidos de toda la pandilla babero. No estarán de acuerdo y se enfadarán. En eso lleva razón. Juguemos a otra cosa. No, de eso nada. Tú aquí no mandas. Buscaremos esos tesoros sí o sí. Vale, pues busquémoslos. Y yo digo que no. Juguemos al escondite. El escondite me aburre. Yo no quiero jugar al escondite. Chicos, creo que se os está yendo de la olla. ¿Estáis discutiendo? No me lo puedo creer. ¿Puedes callarte un momento, Azu? Siempre quieres llevar la razón. ¿Quién, yo? No. A mí no me metas en tus movidas. Eso, eso. ¿Por qué la metes en esto si esto es una cosa entre tú y yo? No querrás que te tire de las coletas otra vez, ¿verdad? Atrévete, valiente. No, mis coletas no. Tú te las has buscado por llevarme la contraria. Toma cáscaras. Si se están peleando de verdad. Tengo que parar esto. Señorita Bianca, los mellizos se están peleando. Ay, señor. Pero basta, chicos. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Se han zurrado de verdad. Caramba, carambola. La de tortas que han volado. Fue Samuel. Él empezó. Fue Angie. Empezó ella. Solo quiere llevar siempre la razón. ¿Azú? ¿Quién empezó? La verdad y la verdadera. Creo que fueron los dos. Al parecer no se llevan bien, señor. Pero yo nunca los había visto pelearse. Yo tampoco. Creo que habéis cruzado una línea roja. Los hermanos no se pegan. Ahora no tendré más remedio que decirle a vuestra mamá que os peleasteis. Voy a llamarla. Creo que estáis en un gran apuro, mellizos. Es que Samuel siempre quiere ser el primero en todo. No, tú quieres ser la primera siempre. Porque nací la primera. Soy la mayor. Creo que deberíais de cerrar el pico. Si no, tendréis una pelea más. Y yo no quiero veros pelear. Sois hermanos. Los hermanos no se pelean. Eso dijo la señor. Chicos, ahora viene vuestra madre. Y preparaos, porque creo que viene muy enfadada. Por tu culpa, Samuel. Por la tuya, Angie. Yo no sé qué hacer con vosotros. Y os lo dije. Uno a casa de la abu Antonia y el otro a casa de la tía Sara. Yo a casa de la abu Antonia. Pero, mi bebota, ¿cómo es que te peleas con tu hermano? A abu, él siempre quiere llevar la razón. Y yo soy mayor y mando yo. Pero, ¿no hay un término medio? No, abu. Siempre pelearemos. Espero que le eches de menos por lo menos estos días. Con los gatos, no creo. Voy a echarles de comer. Madre mía. Creo que los gatos van a entrar en un estrés permanente. Abu Antonia, mi gata se ha desmayado. Ay, señor. ¿Pero qué le has hecho a tu gatita? Solo darle un abrazo gordo, muy gordo. Espero que le quede un poquito de aire. A los gatos no se les apretuja a Angie. Lo siento, solo quería quererla. Bueno, Samuel, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Ver la tele? ¿Jugar a algo especial? Mejor me voy a la habitación de la prima Luna Junior. No, a la habitación de Luna Junior no. ¿Hay alguien en casa? Desde que se fue Ismael al colegio mayor, aquí se necesita un bebé para que haga ruido. Hola, Luna Junior. Creo que esto es tuyo. Oye, Renacuajo, ¿qué estás haciendo con mi diario? ¡Mamá! ¿Qué hace este niño aquí? Lo siento, hija. No me dio tiempo a frenarle. Creo que es mejor que la casa esté en silencio. Está bien, chicos. Parece ser que en ningún lugar vais a estar comportándoos con educación y como yo os he enseñado a comportaros. Así que a partir de ahora iréis a otro colegio, donde dormiréis allí y os veréis solo una vez al mes. Y estaréis separados. ¿Cómo de separados? Pues no os veréis. Nada más que cuando yo vaya una vez al mes. ¿Tanto? Yo creo que no es para tanto, mami. Aquí os dejo pensándolo, porque tenemos que ir a hacer las maletas. Vuestro padre vendrá para llevaros. Escúchame, Samuel. Yo creo que sería mejor llevarnos bien. Pero es que yo no quiero ser el primero. Yo tampoco quiero ser la primera. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? No sé. Es que me pones nerviosa. Pues intentaré no ponerte nerviosa. Yo intentaré ser menos mandona. Eso lo has dicho tú, ¿vale? Sí, es cierto. Eso lo dije yo. ¿Hacemos las pases? Sí, hacemos las pases. Yo no quiero estar sin verte. Yo tampoco. Te echaría mucho de menos. Te quiero, Samuel. Yo también te quiero, hermanita quisquillosa. Vaya, parece que hubiese entrado una nube de amor y os hubieseis convertido en dos corazones. A partir de ahora no vamos a discutir. Y nos vamos a querer, porque somos hermanitos y mellizos. Eso está bien. Las cosas se hablan sin discutir. Me alegro de que lo hayáis comprendido. Te queremos, mami. Uf, casi pierdo los nervios. A veces los bebés se ponen muy cabezotas. Y hay que tener un poco de paciencia. Forevers, creed mucho a vuestros hermanitos. Larga vida a los videojuegos. Os esperamos en la próxima aventura.